Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las runas más utilizadas con Nidalee y Jungla, ¿vale? Es un campeón de la rotación semanal, ¿vale? Así que supuse que a más de uno a lo mejor le rentaría bastante saber pues las runas y la build más utilizada con Nidalee en el meta actual. Además de que Nidalee ahora mismo como está un poco más fuerte, ¿vale? Y se está posicionando muy bien entre la tier S, la tier S, más y demás. Pues yo creo que no es mala idea, así que empecemos con las runas de Nidalee, ¿vale? Se le suele pide la dominación electrocutar porque golpear a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos, cosa que es muy fácil con Nidalee. Ya sea en forma humana, en forma animal, pero más que nada es por la felina. Hace que inflijas daño a la table, ¿vale? Digamos que tú le metes tres habilidades o tres básicos y le cae un rayo al cielo y le mete una hostia y flipas, ni más ni menos. Tiene un enfriamiento de 25-20 segundos, es perfecto. ¿Por qué? Porque tú gankeas, metes el combo entero, ¡pum! Cae un rayo. Si lo matas bien, si no, pues nada, da igual. Te vuelves a tu jungla, sigues frameando y tal. Cuando pasen 20 segundos, lo más seguro es que termines volviendo a gankear o gankeas otra vez, ¡pum! Otro rayo y así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que lo juega con cosecha oscura. Os comento, ¿vale? La cosecha oscura lo que hace en sí es, en early es una mierda, pero el endgame, digamos, que hace tu personaje bastante más poderoso. Cuando dañas a un campeón por debajo del 50% de vida, ¿vale? Le infliges daño a la table y cosechas su alma. Lo que incrementa permanentemente este daño en 5, ¿vale? Cosecha oscura de daño 20-60 según el nivel, más 5 el poder de por cada alma conseguida, más el AD que tengas, el daño de ataque o el pH, el poder de habilidad, ¿vale? Y tiene un enfriamiento de 25 segundos. O sea, sí, para quien no haya usado nunca la cosecha, digamos que cuando tiene el campeón enemigo, está por debajo del 50%, bueno, 50% o por debajo, ¿vale? Le sale una especie como de mancha roja en el pecho, ¿vale? En plan, el personaje, el enemigo, lo ves, tiene una mierda roja. Entonces, si le consigues golpear, cosechas su alma y entonces te haces un poco más fuerte, ¿vale? Digamos que esto está orientado a late game, pero yo sinceramente prefiero mil veces electrocutar y más con idalí, porque en early game es muy fácil gankear con ella y lo que necesitas con ella es muchísimo daño, muchísimo burst. Darle con la lanza, si consigues darla, y ponerte en forma felina, lanzarte hacia el campeón con la W y meterle la culo a W, así en 0, prum, todo de una. Y que le quede un rayo al cielo y entonces meterle más burst, en plan más daño. Digamos que si la partida está orientada muy a late game, si crees que la partida va a durar muchísimo tiempo y en early no vas a hacer mucho, pues te puedes pilar la cosecha. Yo sinceramente prefiero electrocutar. Sigamos, impacto repentino. Después de dar un salto, por ejemplo, la W, ¿vale? Pues digamos que consigues 7 de letalidad y 6 de penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica es ignorar parte de la resistencia mágica que tenga el enemigo, ¿vale? Si hay mucho tanque en el equipo enemigo, o si tu equipo tiene mucho AP, y evidentemente impacto repentino va fenomenal, porque la gente se va a pillar resistencia mágica contra todo tu equipo que es AP. Entonces esta runa viene bastante bien. Y luego letalidad sin el equipo enemigo. Hay enemigos que no son tanques, que no son mucho de aguantar, pues mejor aún. Porque la letalidad digamos que es como una especie de penetración de armadura, pero para la armadura plana, o sea, sí, para las estadísticas bases de la armadura. Por lo que renta más a personajes que no aguanten apenas, que contra personajes que aguantan un huevo. Por así decirlo, ¿vale? Es una especie de como de penetración de armadura, pero diferente. De ahí tenemos colección de globos oculares. Vámosle. Digamos que tú vas obteniendo AP, ¿vale? A ver, mi Dalí se juega AP. Así que vas obteniendo AP, gracias al tema de los globos oculares que vas consiguiendo. Y es al eliminar campeones. Tú vas eliminando campeones y vas obteniendo más daño. Y hay un máximo, que son 10, como por aquí, 10 globos oculares, obtienes una bonificación de 10xdx de habilidad, ¿vale? En este caso, como hagamos AP, pues nos daría la bonificación de poder de habilidad. Digamos que vamos consiguiendo toda esa AP, 2, 2, 2, 2, y cuando llegamos al máximo nos regalan 10 de más. Lo cual está bastante bien. Digamos que esto es más para el mid-let game reventar más aún, ¿vale? Y por cada kill que te lleves, pues hace más daño. Esto tiene muy buena sinergia también con cosecha oscura, porque luego te terminas haciendo una máquina de matar. Pero en Nidalee, yo opino que es mucho mejor con el Nidalee Trocutar. Cazar o Varad, te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Pensad que Nidalee está tirando habilidades de continuo. Y lo bueno de Nidalee es que la habilidad... Voy a bajar un poco la música. Es que la habilidad de forma felina es bastante fácil de realizar, ¿no? Digamos que si tú estás en forma felina, no gastas mana. Y como no gastan mana sus habilidades, puedes estar spammeándolas de continuo. Por eso mismo, parece una tontería, pero lo de que te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades... Joder, se nota bastante después, porque te pones a tirar habilidades y te curas bastante más de lo que crees. Ya incluso en forma humana, ya de por si hago un alance y tal, pues te curan. Pero es más que nada por la forma felina. Se aprovecha bastante esta runa. Y luego la secundaria está en inspiración. Aquí hay una pequeña incógnita con lo de o calzado mágico o momento oportuno. O momento oportuno es para cuando te vayas a hacer el tonias, tener ya el relojito y que a los 14 minutos te regalan ese cronómetro, para así decirlo, y poderlo usar. Te vuelves, te haces dorado, ¿vale? Te quedas como en plan invulnerable durante 10 segundos. Yo esto lo veo más orientado a si el jungla enemigo crees que te va a hacer counter jungle o es un jungla enemigo muy agresivo. Si no, sinceramente, yo prefiero que con Idalí bota calzado mágico, más que nada porque a los 12 minutos recibes una bota ligeramente gratis, ahorras dinero, es como con esto, ahorras dinero, ¿vale? También, pero lo bueno es que además de que cada kill lo asiste, digamos, que te baja el tema del CD por cada asesinato de asistencia, recibes la bota 45 segundos antes. Además es que ya el simple hecho de tener esta runa te va a dar más 10 de velocidad de movimiento adicional para siempre, de manera permanente. Así que yo sinceramente con Idalí, que este rato WWE con la forma felina y corretando por el mapa, pues cuanto más corráis, imagino que mejor. Y luego Perspicacia Cósmica, reduce todo el CD de todo, ¿vale? De las habilidades, de los objetos, cosa que se utiliza mucho con Idalí, el Zonias es muy importante con Idalí. El enfriamiento de los Summoners, como el Smite o el Flash y demás, cosa que es muy importante también. Etc, etc, ¿vale? Digamos que viene bastante bien esta runa para un personaje que está lanzando habilidades de continuo. Y cuyo fuerte es eso, ¿no? Tener cuanto antes el Flash, porque si metes una buena lanza es muy fácil transformarte en felino. Y con la W llegar al objetivo, pero hay muchas veces que aún así no llega. Un simple Flash W ya es como una especie de doble y salto, ¿no? Por así decirlo. La gente se lo suele esperar, ¿no? Y entonces cuando metes ahí una somanta hostia que flipas en cero coma. Y luego la chiquitita de velocidad de ataque para farmar más rápido. Fuerza atable para tener más AP. Y resistencia mágica es la que se suele pillar siempre y cuando el jungla enemigo suele ser AP. O si en el equipo enemigo hay muchos APs. Si ves que hay mucho Idalí, pillate armadura. Pero vamos, se suele pillar resistencia mágica. Pero eso, esta chiquitita depende, ¿vale? Del equipo rival. Y sobre todo del jungla enemigo. Vale, y ahora vamos con el tema de los objetos. Antes de eso voy a cambiar la camp porque a lo mejor se molesta en ese lado. Vale, empezamos con los objetos iniciales. Talismán del cazador. ¿Por qué talismán y no lo otro? Evidentemente el machete está hecho para los campeones AD que se han de golpear muy de continuo. Con básicos. En cambio, Idalí tira mucho de habilidades. Cuando está en forma felina, vale, da básicos. Pero sobre todo QW es así de continuo. Así que se pide talismán del cazador. Y de ahí poción reutilizable. El simple hecho de que renta mucho más poción reutilizable que poti normales. Porque te gastan menos dinero y luego la reutilizas. Cuando vuelves a base. Y nos pillamos el lente del oráculo, vale. Casi de primera. Hay gente que de primera se pilla el ítem de ward del normal, el amarillo. Y luego se le evoluciona el lente del oráculo. Yo siendo jungla, aconsejo de nivel 1 lente del oráculo y a tomar por culo. Uno, para eliminar wards. Cosa que viene bastante bien si eres jungla. Porque a la hora de rankear, Idalí es muy agresivo. O sea, cuando ya tiene el nivel 2, más o menos, puede llegar a rankear perfectamente. Vale, una buena lanza que tira y puede llegar a rankear. Yo opino que es mejor oráculo. Y sobre todo para hacer counter jungle. Cuando vayas a robar algo, pues mejor tirar un buen lente del oráculo para ver si tiene algún warp colocado. Porque si le vas a robar el blue, pero te han visto, a lo mejor van a por ti y te revientan el orto. Luego vamos con la will principal, vale. Esta es la will más utilizada en el meta actual en el orden medianamente correcto. Ahora, ¿por qué digo medianamente? Ahora os comento. Se suele pillar el encantamiento eco rúnicos. Mucho valor de habilidad, reducción de enfriamiento, más aún. Teníamos reducción de enfriamiento por la runa que os dije, perjudicación cósmica. Pues ahora tenemos 10% más. 300 de mana, cosa que no viene mal con la forma humana. Porque la felina ya sabéis que no gasta mana. Y la pasiva eco. Acumula las cargas al momento de lanzar hechizos. Cosa que es muy fácil con Idalí. Porque estás todo el rato con el tema de lanzando hechizos o lanzando W para correr. El simple hecho de ir para correr, pues estás todo el rato saltando. Y eso, digamos que suma las cargas. El siguiente hechizo que alcance de daño a un enemigo, pues consume todas las cargas y inflige más de daño. Ni más ni menos. Digamos que para bustear junto con el electrocutar, imagínate de todas las cargas de esto, más el electrocutar. Tiras ahí un burst de la hostia. Aquí es donde viene un poco la cosa. ¿Qué pasa? El sello oscuro es un ítem que se suele pillar. Joder, es que se me vuelve a veces el texto. Poder de habilidad. Curación adicional de potis. Cosa que viene bien con poción reutilizable. 100 de mana. Vale, otorga 3% de habilidad por cada gloria. Y las glorias se consiguen. Otorga 2 de gloria por asesinato a un campeón o 1 por asistencia. O sea, sí. Si tú ves que en la partida vas bien, estás gankeando bien, vas 3-0 o 0-0-3, más o menos. Tienes muchas assist o muchas kills, 1-2, ¿vale? Y no te has matado y crees que vas a no morir. Y en cambio, vas a asistir o matar a mucho, pues entonces este ítem está bastante bien. Porque digamos que este ítem, si no mueres, te terminas haciendo, digamos que la escala en AP la consigues bastante rápido. Digamos que terminas sacando bastante AP de este ítem. Porque es eso, mientras hagas kill o assist y no mueras, se va sumando el AP, se va sumando y flipa. ¿Por qué? Porque al morir se pierden 4 cargas de gloria. Si tú haces una kill, tal, no sé qué, pero te matan, pues pierdes la gloria que has conseguido. Es que es una tontería, ¿vale? Esto es por si vas bien. Y también ya no es por si vas bien, sino porque a lo mejor te has ido a base, tienes este ítem, te vas a base y solo tienes 350 de maná. Y dices, vale, ¿qué me pillo? ¿Las botas o me pillo el sello oscuro? Ni Dalí las botas, a ver, le vienen bien. Pero pensad que tenemos las botas ligeramente gratis. Así que si tenemos las botas ligeramente gratis, estas botas no las podemos comprar, no las terminan regalando, ¿no? Pues entonces me pillo el sello oscuro y al cabo del rato tengo las botas también y entonces le saco mucho más provecho. Por eso yo prefiero las botas de las runas de las botas, que diga, ¿vale? La de ligeramente gratis. De ese suele pillar la típica de penetración mágica, ¿vale? Las botas esas de hechicero que te dan penetración mágica, ¿vale? Ignora parte de la resistencia mágica del enemigo. O aún así, digamos que tus habilidades hacen más daño, ni más ni menos. Si un personaje que es de tanto daño y de tanto boost, pues le vienen bien. Luego está el tema del liche, ¿vale? Que es poder de habilidad, 7% de velocidad de movimiento, cosa que se agradece mucho. Más reducción de enfriamiento, perfecto. Y 250 de manada, no está mal. Y tras usar una habilidad, esto es lo interesante, el siguiente ataque básico infligió mucho daño. Pues suma esto, más los ecos rúnicos de esta mierda, más el electrocutar. Flipas, ¿no? La opción que metes. Así que viene bastante predicción del liche. Además, es que el enfriamiento es solo de 1,5 segundos. Pensad que con Nidalee estás tirando habilidades de continuo. Entonces, a lo mejor tiras una W2, das con la Q, ¿vale? Y ya tienes el siguiente ataque básico potenciado. Das un básico y ya quita más. O te conviertes en felino, das un básico, una Q y quitas más ya de por sí. Pues entre habilidades y básicos, pensad que Nidalee está todo el rato lanzando habilidades y básicos. Habilidades y básicos, habilidades y básicos. Pues imaginaos, cada uno con 5 segundos, el siguiente ataque básico, potenciado. Pues se saca bastante más provecho, ¿no? A lo mejor que le das a un enemigo 3 básicos. Pues esos 3 básicos que las da están potenciados y se nota muchísimo el daño. Luego tenemos reloj de arena de zonias. Que esto os comento. Si en el equipo enemigo tenéis mucho AD y estáis bastante jodidos, os ha matado dos veces o tal. No compréis sello, juro, evidentemente. Y compras a lo mejor un brazalete de la buscadora, ¿vale? ¿Por qué? Porque asesinar a una unidad, un bicho de jungla también, ¿vale? Otorga 0,5 de armadura y de poder de habilidad adicional. Digamos que esto te va, además de que te da armadura y te da poder de habilidad. O sea, cuanto más farmes, más armadura y más poder de habilidad consigues. Digamos que contra un equipo que sean AD, pues te viene muy bien porque terminas teniendo más armadura. Y ya sabéis que la armadura es el counter de todo AD, ¿vale? Del daño AD, como tal. Pues entonces este ítem viene bastante bien. Pero más que nada, se pilla al final el zonias porque, además de darte armadura y reducción de frayamiento y poder de habilidad, al activar el ítem entras en stasis, ¿vale? Y el campeón se hace invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos. Pero claro, en ese momento tampoco puede ni moverse ni hostias. Ningún aliado puede hacer nada, ningún enemigo puede hacer nada, ni tú mismo puedes hacer nada. Te quedas en stasis. Esto está bien, pues por si crees que estás mal posicionado y justo te han tirado algo, ves que justo te van a stunear o algo, pum, te tiras esto y entonces no te pueden hacer nada. O si te metes a por alguien, le tiras todo lo que tienes y de repente ya te quedas sin nada y a lo mejor se dan la vuelta y te quieren matar, pum, te tiras esto, esperas esos 2,5 segundos a que tus habilidades vuelvan a tener, esperan más que nada esos 2,5 segundos para que el cede de las habilidades disminuya y entonces puedas aprovechar otro W para escapar o para posicionarte o eso ya depende de... Pero porque pensad que el cede de las habilidades estando en forma de animal, en forma felina, son bastante bajos. Así que el stasis se aprovecha bastante. Son 2,5 segundos que se aprovechan bastante bien. Luego está el Libra Mejai. El Libra Mejai este es pues la evolución del sello oscuro, ni más ni menos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si no te matan y consigues muchas skins, muchas assists, pues este ítem es... ¡Pues la hostia! Al final te miras haciendo muchísimo daño. Poder de habilidad por acumulación, 10% de velocidad de movimiento si tienes al menos 10 acumulaciones, cosa que es muy fácil con ir alí. Mientras no mueras, hago un aquilo, hago un assist, consigues decanteo. Y luego otorga 4 de gloria para el asesinato y tal, esto es lo mismo, ¿vale? Y hasta un total de 25 de gloria. Se pierden 10 al morir. Antes eran 4, ahora son 10. Pero porque consigues más gloria también al matar a Sistir. Pasa una tontería, pero es la hostia este ítem siempre y cuando vayas muy bien en la partida, si no, no. Y Nidalee la saca mucho provecho. Pero si vas mal, pues no te piden ni el sello ni este y te pillas otro ítem de estos que ahora os explicaré. Y como último ítem se suele pillar ya el sombrero mortal de Rabadon, porque te da 120 de poder de habilidad, es un huevo de poder de habilidad, y luego aumenta un 40% el poder de habilidad. Todo poder de habilidad que tengas aumenta de por sí. Así que terminas haciendo muchísimo, muchísimo daño, ¿vale? Y luego estos son 3 ítems que he puesto situacionales, dependiendo de la situación de la partida. Por ejemplo, está el bastón del vacío, ¿vale? Digamos que te da poder de habilidad y te da mucha penetración mágica. ¿Qué es lo que hace la penetración mágica? Si el enemigo tiene mucha resistencia mágica, píllate este ítem. O si el enemigo es muy tanque, píllate este ítem, porque ignoras toda la resistencia, bueno, ignoras el 40%, por así decirlo, de la resistencia mágica que tenga el enemigo. Digamos que cuanta más penetración mágica tengas, más daño le vas a hacer por mucha resistencia mágica que tenga, ¿vale? Así que se suele pillar cuando en el equipo enemigo hay mucho tanque. Si hay mucho tanque, te pillas esto y les hacen mucho más daño. Por mucha vida que tengan y mucho que aguanten, les hacen bastante más. Luego vamos a hablar del Moreyonomi con vida, poder de habilidad, penetración mágica, ya os he contado qué es. Y lo bueno de esto es que se suele pillar contra campeones que se curan. O sea, si en el equipo enemigo tienen un campeón que se cura mucho, o tienen el típico support como Yumi, que está curando de continuo y es una tocada de pelotas, pues te pillas esto, porque el daño infligido a campeones les aplica heridas graves durante 3 segundos. Lo bueno de esto es que las heridas graves lo que hace es disminuir toda curación recibida, ¿vale? Ya sea por robo de vida, succión de hechizo, por una curación de un support que le cura al enemigo, etc. Por cualquier curación o la naranja de Gampla, ¿no? Yo que sé. Todas esas curaciones se reducen bastante, así que heridas graves está bastante bien. Pensad luego que tiene mucho daño en área. Una simple E de Nidalee que a lo mejor da a dos enemigos, pues les aplicas esas heridas graves a los dos a la vez, ¿no? Y cosas por el estilo. O las trampas las pones bien puestas y cuando las pisan, pues tienen esas heridas graves durante 3 segundos. Parece una tontería, pero se nota bastante. Y luego está el Grealim puro, que esto lo he puesto más que nada por si en el equipo enemigo tienen mucho AP para empezar. Y después de eso, lo bueno de esto es que, digamos, que tú vas consiguiendo unas cargas, ¿vale? Cuando tienes las cargas centenas, curar, que ya sabéis que la E de Nidalee en forma humana cura, o ponerle un escudo a otro aliado, bueno, eso no. Consume cargas por un valor de igual al 100% del valor de la curación o del escudo y cura al aliado la misma cantidad. O sea, sé que las curaciones terminan siendo bastante más tochas. Parece una tontería, pero se nota bastante. Además, otorga 5 de poder de habilidad por cada 25% de regeneración de maná básica que tengas. Y quieras que no, oye, pues la resistencia mágica siempre viene bien. Pero este está más vinculado. Si el equipo enemigo tiene muchos APs, este ítem es bastante importante con Idalik, así de los primeros ítems. Pero por eso lo he puesto en situacional, ¿vale? Porque esto depende del enemigo. Pero aún así, este suele ser el orden en el que se suelen pillar los ítems, aunque como ya os he dicho, Sello Oscuro y Libro de Mejai dependen mucho de la situación, al igual que estos tres. Así que se suelen cambiar, dependiendo de... O a lo mejor te pillas primero el Itze, no te pillas ni el Sello Oscuro y vas directamente a por el Itze, si quieres jugar agresivo. Si estás ahí un poco jodido y hay mucho AD, pues vas directamente a por el Zonias. O al menos a por el Brazareta Buscadora. Pero bueno, siendo Nidalee Jungla y tal, si lo haces bien, se suele pillar de primeras el brillo para aprovechar ese ataque potenciado y demás. Pero bueno, he dicho todo esto, espero que os haya rentado esta pequeña guía, ¿vale? Espero que... Porque hay mucha gente que a lo mejor, ¿vale? Puedes mirar qué guías o en páginas que me compro con este personaje y tal, pero hay mucha gente que no sabe por qué se pilla este objeto en este momento de partida, ni qué es lo que hace exactamente, ni demás. Así que esto pasa también con la runa. Mucha gente se pone las runas que salen en las páginas y ya está, sin saber qué es lo que hacen exactamente o el por qué se le pillan. O si una es de mid-game, de late-game o de early-game, o una está más vinculada a otra situación de la partida, etc. Así que bueno, esas son las runas más utilizadas y estos son los otros más utilizados. Espero que os haya rentado. Y hasta el siguiente. Y dejadme en los comentarios qué campeones queréis... ¿Qué campeones queréis que siga trayendo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de algún otro campeón, si queréis que haga una guía de este modelo, pues me lo decís y lo haga. Así que nada chicos, es un placer. Y ahora sí, hasta el siguiente.